Como soy, como me vio mi ex Tiene el descaro de darle me encanta Mi corazón tiene pura maldad Noticia, Estados Unidos, descubren que la hoja de tamal no se come ¿Podrías dejar de ser burro por solo 5 minutos? El mundo se consume en dinero, el 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 dinero, aprende algo dinero ¿Pero qué? ¡Corre perra, corre! ¡Demonio! Dos Sportacus, ¿quién es el verdadero Sportacus? Noticia, profesor dicta clases cargando a bebé de su alumna para que ella tome apuntes La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio Ha de ser el papá Yo de 10 años después de ver la WWE Mi jefe todo empujado Llegando pedo a las 3 a.m. Al menos el tuyo llegó Cuando le pides permiso a tu mamá para ir a una fiesta Pero te vas a la iglesia Perfecto Sí, excelente Ya, ya nos exhibiste Noticia, metro de Caracas instala gusanito para cubrir demanda de usuarios Pero esto ya es otro nivel, esto es la hostia ¡A tuzcan! Si repruebo inglés es porque soy el futuro de México, no de Estados Unidos ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Noticia, leones se comen a cazadores furtivos de rinocerotes en Sudáfrica ¿Qué pasó? Toma la papá Toma la papá Toma la papá Cuatro ojos ¡Ay, maldad a la vista! ¿Qué? ¡Maldad! 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 Tranquilo guapo, te presento dos cleaner Solo tienes que buscarlo y lo instalas Esta aplicación te va a limpiar toda la basura de tu celular Te va a limpiar hasta la conciencia Para iniciar simplemente escaneamos Y en cuestión de unos segundos te va a sacar toda la basura ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué no te va a limpiar? Más bien, ten cuidado, te borra a tus amigos Oye, eso es un insulto para mí Y con la gestión de imágenes podrás encontrar las imágenes repetidas Captura de pantallas hasta imágenes que están en mala resolución Y con limpiador específico podrás limpiar tu WhatsApp ¡Oye, sí! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Como nuevo! No te olvides de dejar una buena valoración Y comentar si te ha gustado esta app Te dejo el link en la descripción ¿Cómo sería el mundo sin Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Messenger? ¿Sería un mundo más sociable? ¿Y aprenderías a escribir bien? La verdad, las cosas como son Noticia Detenido a un ladrón por dejar su sesión de Facebook abierta en la casa que robó ¡Ay, pero qué idiota! ¿O en tu cruz? Te manda mensaje de amor Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max Un soñador muy bueno ¿Qué harás ahora que terminaste la universidad? Al fin descansaré Y veré el amanecer de un universo agradecido ¡No, man, chicos! ¡Dos Sportacus! ¿Quién es el verdadero Sportacus? Noticia Video Ladrón se dispara accidentalmente durante asalto Y MENI ¡MENO, tú estás pendejo! ¿Qué hijo? Noticia Jóvenes gamers no conocen a Keanu Reeves Y le dicen el de Fortnite Charles, el mundo No es el mismo de antes Cuando ves que todas las chicas bonitas quedaron en tu salón ¿Pero qué ha pasado? Cuentan los puntitos negros ¡Ay, tus ojos! O en vez que tu ex te volvió a enviar un mensaje ¡He vuelto! ¡He vuelto! Bud es para invitarte a su boda He vuelto ¡He vuelto a caer! ¡O en terminas de cagar tu iPhone! ¡Te tendré tres minutos! ¡Tres minutos para divertirme! ¡O en The Kid te retaban una carrera en bici! Tal vez ese Coupé gane en las calles de aquí Pero ese monstruo Jamás ha visto unas luces traseras Güey, ya todos se entienden los memes en inglés Así que lo haces en ruso Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡Abduskan! Güey, van a tu escuela a vacunar ¡Quiero ir con mi papi, señor calabardo! ¿Vos tú no tienes... Cuando dejas de robar Y empiezas a estudiar Se nota cuando una amiga del grupo Está saliendo con el Brian Güey, ves a alguien del salón Robando un lápiz Y le rompes el cuello ¡Vigilancia del aula! ¡O en vez al men que conquista a todas las morras! ¡Que te gustan! ¡Si te crees muy inevitable! ¡Señor calabardo! ¡Venga a ver! Ellos, ¿sí sabías que eso es permanente? Cuando dejas de tomar refresco Y empiezas a tomar agua Te has vuelto muy fuerte O te estás cocinando Y te brinca aceite Amor, ya nació nuestra ciber bendición Amor, se parece a mí Lo toma en sus brazos Amor, se ven tan lindos Se le cae Amor, está convulsionando Es otra señal de que su hijo es un peñón Mátelo antes de que se reproduzca Háganle un bien a la sociedad O en vez que Iron Man No soporta usar el guantilite La próxima vez, cómprate una patineta Que soporte el estilo neutrón Cuando esquivas un balonazo Porque Soy el más perrón aquí Pero recuerdas que eres el portero Mi secreto es que tengo 12 años Ah, caray 13 años Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajiñados Esto ni siquiera existe Pero concuerdo contigo Circula video de Karol G Siendo agredida en pujones Por su prometido Anuel Perdóname, bebecita Se mamó ¿De qué? Se mamut Se marmol Sebastián Cepillín Me llamo Barry Allen Soy el hombre más veloz que existe Simpson, no puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo Ayer fui al centro comercial a comprar boxers Y mientras estaba en la fila Resulta que la chiva que me gusta Era la cajera Lo peor es que uno era de Mickey Mouse Y otro de los abeyes ¿Cuánto duré? Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡Oh my God! ¡Wow, wow, 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 wow! Su puta madre Toma todo mi dinero ¿Dónde está ella? Está como otro Tarado, lo asustas Oye, ¿quieres ser mi novia? Quiero ser mi novia ¿Lo dices en serio? Sí Bueno, sí, sí quiero ser tu novia I love you Oye, este, mejor no T碰ado, ahí está Lo dices en serio